El Centro de Desarrollo Económico de Mejía, entidad que pertenece a la Prefectura de Pichincha, continúa con la capacitación en computación a diferentes organizaciones y a personas a las cuales se les entregó los tanques de inseminación. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Esta semana empezamos con algunos temas de capacitación en lo que es la parte de computación básica. Específicamente estamos dando cursos a los señores SASTRES, a una organización que está ahorita legalmente constituyéndose, y en la tarde, en el horario de la tarde, estamos con unos cursos dirigidos a las personas que fueron entregados a los tanques de inseminación y también a líderes de las cajas comunitarias que trabaja el gobierno de la provincia de Pichincha con esas personas. Nuevas organizaciones se están capacitando en constitución y manejo de cajas comunitarias. Sí, existen nuevas organizaciones que siempre aquí les estamos apoyando con el tema de las EPS, estamos apoyándoles con todo el tema de lo que es la constitución de la organización. Sí, estamos trabajando con ellos, en este caso nuestra misión es apoyarles, incentivarles a que ellos puedan salir adelante. Gracias.